La clasificación de deportistas paralímpicos es un proceso meticuloso, que tiene como objetivo garantizar la equidad y la justicia en la competición. Durante este proceso los atletas son evaluados en función de sus habilidades físicas y funcionales, así como el tipo y grado de discapacidad que presentan. Esto permite agrupar a los competidores en categorías específicas, asegurando que compitan con otros que tengan capacidades similares. Pues ahora, tendríamos que hablar de grandes noticias. Hoy Guanajuato ya cuenta en su lista con un par de deportistas, tres de ellos. Número 1. Se trata de Ángel de Jesús Camacho. Sí, aquel joven guanajuatense en que los Juegos Paralímpicos de Tokio había conseguido medalla de bronce a sus 16 años de edad. Ahora se coloca como uno de los favoritos en su categoría para de nueva cuenta repetir en el podio. Pero no estará solo, también se suma uno de los hermanos Gutiérrez Bermúdez, Jesús Gutiérrez y Fabiola Ramírez Martínez. El listado publicado por Copame consta de nueve para nadadores, de los cuales siete son varones, solo dos mujeres y atiende el criterio de calidad plasmado en el documento Juegos Paralímpicos París 2024. Criterios de selección nacional y representarán dignamente a México y al estado de Guanajuato en París 2024. Andrés Ángel Fernández, Expresa TV.